Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te acompaña en esta cuarentena con todo su equipo trabajando desde casa y también llevándote los principales títulos de la información a esta hora. Aislamiento social. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo esta mañana que el gobierno trabaja en el diseño de un esquema para que la salida de la cuarentena sea ordenada. Adelantó que el Ministerio de Salud trabaja en un esquema para planificar una salida gradual y considerar el cuidado de los adultos mayores. En recesión. La titular del FMI, Cristalina Giorgeva, anunció que el mundo ya entró en recesión y advirtió que la magnitud de la crisis podría superar incluso a la de 2008. También señaló que más de 80 países hicieron requerimientos de ayuda de emergencia para afrontar los costos de la crisis por el coronavirus. Autorizan a farmacias. El Ministerio de Salud autorizó a elaborar alcohol en gel y repelentes de insectos y tener en existencia hasta 5 kilos de estos productos. La resolución señala que los establecimientos deben tener laboratorios autorizados y seguir una guía de buenas prácticas. El permiso es válido para Buenos Aires, pero la norma invita a otros distritos a adherir. Despidos en Techint. La empresa de Paolo Roca ratificó los 1.450 despidos argumentando que la facturación de abril será cero. Recordó que por un convenio con UOCRA, los trabajadores tienen seguro de desempleo aportado por la empresa. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Crisis en Brasil. El país carioca suma otro avance del coronavirus y ya suma 4.661 casos con 165 muertos, pero aún no ha impuesto medidas de restricción de circulación a nivel nacional. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro incrementa la tensión con los gobernadores que le reclaman acciones contra el crecimiento de los casos. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos volvemos con más información. Todo lo que pasa, mientras pasa.